Hola que tal amigos de Frontier Shorts, si como ves acá vamos a hablar de Luar y quizás un poquitico de tempo pero empecemos con Luar porque recientemente se ha ido viral un audio en una entrevista que hizo mi pana Tysetrap donde supuestamente un, creo que puertorriqueño por el tono de voz dijo que Luar le dieron dos bofetados que le dieron un par de puños y que había sido Ñengo, que lo agarró, lo montó en su guagua, se lo llevó para un sitio en Puerto Rico y que le metió en la cara, supuestamente sin arma y todo lo demás cosa que Luar en un video dice y desmiente diciendo prácticamente que esto es el falso de toda falsedad y que si está o existe ese video que por favor lo saquen a la luz pública asimismo dice que nadie nunca lo ha tocado ni lo tocará ni le dará en la cara porque él está ready para lo que sea cosa que después publicó también el mismo tempo hablando sobre la lealtad no sé si es exactamente un rafagazo para Luar hablando de que sabes que Luar era The Real G4 Life y Tempo y Luar han tenido problemas pero yo ahí te lo dejo aquí está la descripción exacta donde prácticamente Tempo le dice que no sabe lo que es lealtad y ser real y por el otro lado también te tengo el video link en la descripción donde Luar aclara y desmiente que Ñengo nunca le ha tocado un pelo y que de hecho logró hablar con él lo llama de chivo y todo y le dice hablamos se solucionó y como hombres arreglamos pero que nadie nunca lo va a tocar ni lo tocará así al menos es lo que dice link en la descripción si tú lo quieres ver pero aquí te pongo todo y ya te di el resumen ¿qué más tú quieres? recuerda suscribirte, darle a la campanita, escribe ahí abajo comparte esto que es gratis con tus panas, primos, hermanos, novia, amantes, esposas, amigas, primos con todo el mundo y ya tú sabes para qué el flow los acompaña, nos vemos ahorita, link abajo de los videos y te suscribes nos vemos